Me encuentro al abrigo del mar en el arullo del agua El agua que ha sido el hogar y el origen de la vida La cuna del mundo animal, del instinto y de la vista Esa es mi maleta, en mí quedó la imprenta y así puedo volar Puedo volar Así que sal, libera el estrés Son las raíces del arte y lo hacen crecer Fascinante es lo que te puede enseñar Por ver la mirada, un legado animal El origen del arte, el diseño, el ser mal El germen del miedo, el instinto y el mal Y hasta los pequeños peces disfrutan de una forma natural Así que sal, libera el estrés Son las raíces del arte y lo hacen crecer Sal, libera el estrés Son las raíces del arte y lo hacen crecer La simetría es un rago animal El paisaje del mar me remonta río arriba El mundo nos regala su vestido y lo hacemos de coser Esa es mi maleta, en mí quedó la imprenta Y así puedo volar Así que sal, libera el estrés Son las raíces del arte y lo hacen crecer Sal, libera el estrés Son las raíces del arte y lo hacen crecer Son las raíces del arte y lo hacen crecer